... Flamenco, restos de la programación ferial de Úbeda con mucho teatro, actos religiosos y el motor marcan nuestra agenda cultural del fin de semana. Arrancamos con el concierto del Niño de Pura en el Hospital de Santiago. Nos vamos al teatro con las obras El Apagón de Illana y San Francisco Juglar de Dios para introducirnos en el arte escénico de calle por el casco antiguo de la ciudad de Úbeda. Asistiremos a los cultos en honor a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Jesús Nazareno y concluiremos con el encuentro de vehículos antiguos en Ibros. Preparados, comenzamos con nuestro visado. Comenzamos con música y con el arte flamenco imprimido de los dedos del Niño de Pura que volvió a cautivar a los aficionados de esta rama musical en Úbeda. El marco del Hospital de Santiago puso así fin a la programación musical preparada para la Feria de San Miguel 2012 con la organización de la Asociación Flamenco Activo, calidad de sonido de las cuerdas y virtuosismo de la guitarra que se fusionaron en una representación cuyos beneficios económicos iban destinados al colectivo de Alzheimer 21 de septiembre. La inclusión de laعенad de los sitios DFAM. El marco del하고 tambiénbudillad de los signos de la 걸�ostunos de este debate estuviese en una representación entre elassemón al sistema mayor Música 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 Si hablamos de calidad interpretativa en la decimoctava muestra de teatro de otoño de Úbeda, uno de los protagonistas es Gabino Diego, que el pasado viernes se subió al escenario del Teatro de las Escuelas de la Safa para representar la obra El Apagón o Black Comedy de Peter Schaffer. Una obra de la compañía Trasgo Producciones y Ver Teatro, dirigida por Illana y en la que también participaron Carmen Barrantes, Aurora Sánchez, Paco, Churruca, Diego Molero, Ramón Merlo y Tais Curiá. Música 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 No, no lo entiendes, es que te acabo de decirme lo entiendes, bueno pues ahora tengo que lo entiendes. Porque el cambio de pena es muy rápido usted. Oye, no puede intrepender desaparecer y que todo se tiene como una... Bueno, la verdad es que no, 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 no. Sí, sí, adiós. ¿Quién eres? Nada, un pesado. ¿Has encontrado las velas? ¿Pero qué voy a encontrar con esta oscuridad, Grisly? Pues me voy a acercar acá, a ver si ahí me prestan alguna. ¡Socorro, socorro! Uy, uy, que alguien me ayude. Señorita Furnival, es usted. ¡Ay, señor Miller! ¡Sí! ¡Ay, señor Miller! ¡Sí! ¡Ay, señor! ¡Y dale, que sí! Gracias a Dios que está usted aquí, señor Miller, que miedo he pasado. ¿Y por qué? ¿También se ha quedado el sitio? ¡Sí, sí! Eso ha debido ser un apagón general. No creo, las palabras de la calle funcionan. Entonces la vería está en el cajetín del registro general de toda la casa. ¿Y dónde está ese cajetín? En la jotea, pero está prequintado y sólo lo puede tocar un empleado de la compañía eléctrica. ¿Y qué vamos a hacer? Llamar ahora mismo. ¿A la compañía eléctrica? No, al palacio de Máquina. ¡Claro que la compañía eléctrica! ¡Ya! ¿Pero van a venir estas horas? Cariño, tendrán que hacerlo. Es su trabajo. ¡Eh, señorita Furnival! ¡Eh, sí, señor Miller! ¡Oh! ¡Pues no! ¡No las llevo! ¡Y qué imprudencia por mi parte con el miedo que me da la oscuridad! ¡Deberíamos llamar al señor Van Purnen y anular la cita! ¡Imposible! ¡Hijo que iba a estar inlocarizable! Que nos veríamos aquí a la hora señalados. ¡Qué coroza! ¡Encantada! Ah, perdón, cariño. Señorita Furnival, señorita Melch, señorita Melch, señorita Furnival. La señorita Furnival vive en el piso de abajo. La señorita Melch solo está de paso. ¡Todo! ¡Todo! También incluida en el programa cultural de la Feria de Úbeda, el teatro de calle denominado Do Not Distur, se representó el viernes por la tarde en la Plaza Vázquez de Molina, en la que la compañía Vaivén Circo de Granada desarrolló una nueva obra en el entorno histórico uvetense, con la participación de Miguel Ángel Moreno, Raquel Pretel, Chema Martín y Emilio Arquillo. Gracias por ver el video. Hiroom 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 ¡Mira a parte de mi prima! ¡Mira a parte de abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 Y una de las citas de las artes escénicas más esperadas, aunque también más vividas en el teatro ideal cinema, fue la presencia de El Brujo, que de nuevo tuvo una espléndida y profunda reflexión en el emplazamiento teatral uvetense. Esta vez la obra fue San Francisco Juglar de Dios de Darío Fó. Pues siempre es una satisfacción, amigos, amigas, poder saludar a Rafael Álvarez El Brujo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Encantado de saludarle. Uveda ya es una plaza asidua. Sí, es una plaza frecuentada con periodicidad y con frecuencia. La última vez fue hace un año y siempre me vienen a traer con temas místicos. Debe de ser por la querencia hacia San Juan de la Cruz, ¿no? Claro. Porque la última vez me hablaron incluso de la posibilidad de hacer un espectáculo en torno a la figura de San Juan de la Cruz que se iba a conmemorar el cuarto centenario o quinto de su nacimiento, creo. Sí. Pues sí, aquí estoy con San Francisco Juglar de Dios, que no es San Juan de la Cruz, pero es muy parecido. Sí, sí. Bueno, pues también San Francisco de Asís, ¿verdad? Místico. Místico. Y Darío Fó, que además hay una buena relación entre el brujo y Darío Fó, ¿no? Sí, bueno, Darío Fó es un autor que trabaja el teatro en su dimensión de juglar, solista y toca temas que son interesantes para mí de la cultura popular y me gusta mucho. Es que Rafael se ha convertido usted un poco en un juglar del teatro, ¿no? De la escena. Bueno, sí, he aprovechado mi condición de actor para ponerla al servicio de mi vocación de contador de historias, ¿no? Sí. Y lo que hago, pues, es contar historias y divertir al público, que es la función de los juglares. Es verdad. Y usted solito. Y yo solito, exacto. En el escenario, ¿no necesita mucho? Bueno, pues, necesito un buen texto, que es lo más importante. Teniendo un buen texto, lo demás es secundario, ¿no? Para eso sí, en eso sí a usted es muy pulcro, ¿no? En el tema texto. En el tema texto, sí, los temas que toco y tal, sí, 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 en ese sentido. Me gusta trabajar con motivos que sean, que te enriquezcan, ¿no? Porque hago las obras durante mucho tiempo y si no, y si hago una obra así un poco, no sé, que no, me canso yo mismo, lo veo absurdo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no le da la sensación de que a veces está un poco encasillado con los temas místicos y eso. Bueno, sí, encasillado estoy, sí, sí. Seguramente sí. No, sí que lo estoy, estoy encasillado, especializado. No, porque lo hemos visto haciendo otras cosas, especializado. Sí, sí. Porque lo hemos visto haciendo otras cosas y eso, ¿no? Sí, la última vez que estuve aquí fue con el Evangelio de San Juan, claro. Si hago el Evangelio de San Juan y luego vengo con San Francisco, jugular de Dios, la próxima vez tendré que venir con San Juan de la Cruz y ya está. Obligado, sí. Pues es una distancia muy grande la que hay entre un jugular y un abogado, porque usted es abogado, ¿no? No lo llegué a hacer nunca. Estuve estudiando en la Facultad de Derecho. Pero no llegué a terminar los estudios. Le tiró más el teatro. El teatro, sí. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias. Nos alegramos muchísimo y que todo vaya bien. Y gracias por atendernos, Rafael. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y toda bendición, lo adoseas por el hermano sol y el viento, el nublado y sereno en todo el tiempo, y por el agua útil y el viento, lo adoseas Señor, lo adoseas Señor, Francisco, jugular de Dios. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Ese es el título del espectáculo, Francisco, jugar de Dios. Y también lo es de una magnífica película del director de cine italiano, Roberto Rossellini, de la época aquella de Rossellini, Fellini, Pasolini. ¿Se recuerdan? Ya pasó. Ya pasó. En la primera secuencia de la película, dice Darío Faux, en el prólogo del espectáculo, el autor, Darío Faux, dice que se inspira en la película de Rossellini y que en la primera secuencia de esta película, cientos de frailes están sentados en una pradera, bromean, juegan, ríen y de repente empieza a llover. Taca, ta, 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 pum, 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 pum. Al principio es una llovinda suave, nada, poca cosa, pero poco a poco se hace cada vez más intensa y de repente tremendas ráfagas de viento agitan el aire. Dice Faux, no es nada, es la típica tormenta de verano, es poca cosa. Los frailes corren riendo por la pradera, chapotean, ruedan ladera abajo, se levantan los faldones para taparse la cabeza y sacuden los bordes. Gua, 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 dice el autor, imitando el vuelo de una bandada de pájaros, 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 eso es lo que parecen, cuervos enloquecidos que levantan el vuelo, desapareciendo por fin en la niebla, punto, una auténtica obra maestra. Dije, pues voy a ver la película, porque como tengo que ir a Úbeda a hacer la función, que ya la tenía contratada, compré el vídeo de la película, que es antigua, de Rossellini, porque yo sé que aquí hay nivel. Escúchenme, o no, bueno, San Juan de la Cruz dejó su huella, la mística, tal y cual, veo la película. Vi la película y no vi la escena esta o secuencia de la que habla Darío Fó por ningún sitio. Nada. ¿Hay frailes? Coño, no va a haber una obra de San Francisco, pero no son cientos de frailes, son siete. Hay tormenta, sí, pero no es la típica tormenta de verano, es un tormentón de invierno que pone los pelos como escarpias. Lo único que coincide con la descripción que hace Darío Fó es la imagen final donde parece que los frailes vuelan, porque lo parece, no es que vuelen, ¿me entienden? La película es en blanco y negro. De esas películas, de esas, aquí era Kurosawa, eso de qué tal la película, la fotografía es buenísima, ¿me entienden? Ya saben qué tipo de película, ¿no? Pero en italiano. Yo dije, esta imagen donde parece que los frailes se funden en una niebla gris rara, hasta decir basta. Pues bien, esa es la imagen que inspiró a Darío Fó para escribir esta historia, porque una imagen es lo que moviliza el alma de un creador, como este grandísimo juglar que en sus investigaciones sobre la figura de San Francisco de Asís descubre que en un momento de su vida San Francisco dijo de sí mismo que él también era juglar, yo soy juglar de Dios, soy juglar de Dios. Pero atención, atribuirse la calificación esta de juglar en el siglo XIII, sí, XIII, esto era muy peligroso, ¿por qué? Porque el pueblo amaba a los juglares, pero los poderosos los odiaban porque los juglares se burlaban constantemente del poder. De hecho, hubo edictos que incitaban al pueblo a insultar y a pegar a los juglares. El Federico II de Suevia, imagínense, en las ciudades aquellas, en los cascos antiguos de las ciudades antiguas, los juglares, que entonces no eran cascos antiguos, eran los cascos, era el siglo XIII. Los juglares allí, pues en las fiestas, en una tarima, y la gente diciendo, vamos por él, a darle caña al juglar. Por supuesto, también me imagino que habría alguna buena persona que saliera diciendo, no le peguéis, matadlo, coño, matadlo. Porque si aparecía un juglar muerto por un exceso, no era considerado delito. Bien, pues, San Francisco reclama para si esta condición les iba de juglar, pero además lo era. ¿Por qué? Porque tenía un punto increíble. Era un pedazo de actor y... Tenía una voz, hablaba a multitudes de 5.000 personas, dicen las crónicas, sin micrófono inalámbrico, 5.000 personas. Eso no se puede imaginar. De todo su cuerpo hacía palabra. Movía brazos, tronco, piernas. Dice un cronista que presenció su exhibición ante el Papa Honorio III, que el Papa al verlo se divirtió y se emocionó al mismo tiempo. Fíjense el arte que tendría que tener para divertir y emocionar a un Papa del siglo XIII. Bien, lástima que la mayor parte de los sermones se hayan perdido. ¿Por qué? Porque se han perdido. ¿Y por qué se han perdido? Porque en la Iglesia se pierden cosas. Y esto se ha visto ahora con el juicio que es que se perdieron. Las cosas se pierden. Pero es que se vienen perdiendo desde el siglo XIII y ahora es cuando se han dado cuenta que el mayordomo... Antes que toquen los cojones. Que coge el cajón. Abre el cajón. Lo tienes ahí. Abre el cajón. Y 26 del presente mes habrá rezo del rosario en honor a la Virgen a partir de las 7 de la tarde en la Capilla de Jesús Nazareno. ¡Gracias! 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 Concluimos nuestro visado con la energía de los motores de la primera concentración de vehículos clásicos Villa de Ibros que arrancaba desde primera hora de la mañana. El municipio finalizaba con sus actividades programadas en el periodo estival con esta cita en la que participaron coches y motocicletas de época tan antiguos que algunos de ellos registraban casi un siglo de vida. Música Pues con esto terminamos lo que son las actividades culturales y deportivas del verano de este verano 2012 en las cuales bueno pues ha sido un gran elenco de actividades tanto como he dicho culturales y deportivas de todas las modalidades de todos los para todas las edades para todos los públicos y queríamos cerrarlo con un colofón especial, es decir, con una actividad especialmente importante. Pues para ello se puso mano a la obra la Concejalía de Deportes a la cual tengo que agradecer toda la colaboración y bueno el trabajo y la ilusión que desempeña para este tipo de eventos como es el concejal Juan Matías Reyes y también esta actividad, la de que hoy estamos aquí, sería imposible de realizar sin la colaboración de Juan José Carmona, la persona de Ibros que colabora por y para los hibreños. Bueno deciros que hoy es la primera concentración de coches antiguos donde mezclamos lo que es la historia y la cultura con el deporte de motor y entonces bueno pues queríamos terminar para que todos nuestros vecinos y vecinas tuvieran un día de fiesta, un día para socializarse, estar todos juntos, compartir y bueno y disfrutar un poco de lo que es la historia del motor de nuestro país. Me consta de que son varios los coches que están viniendo de todas partes de España, de Cataluña, de La Coruña también, de toda Andalucía pero bueno especialmente casi todo el grueso son de la provincia de Jaén y bueno pues aquí estamos todos pues compartiendo, disfrutando y pasando un día pues creo que inolvidable, es la primera concentración que realizamos. Yo soy una persona que me gustaba coches antiguos, clásicos y tenía la idea de estar en la cabeza de organizar una cosa así de coches antiguos se lo comenté al ayuntamiento, le gustó la idea, se lo comenté al conceder, también le gustó la idea se lo comenté a bastantes amigos que tengo de coches antiguos y me dijeron todos tiros para adelante y hemos llegado al día de hoy, el día 7 de octubre que estamos aquí en la organización que estamos esperando sobre 150 coches, 200 y creo que es un honor para el pueblo de Ibro está aquí haciendo el día de hoy el evento este, organizando esto, yo me siento bastante orgulloso por el día este. Está teniendo gran aceptación, de ello nosotros lo preveíamos porque hemos estado trabajando y esforzándonos para eso y creo que vamos a tener un gran éxito con esto, dentro de la actividad de verano, como ha dicho el señor alcalde pues ya es el cierre que vamos a tener y esperamos que para el año que viene, pues con el éxito ahora mismo que se está viendo y esperando todavía unos pocos coches todavía que quedan, pues el año que viene seguía más y haciéndolo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!